El Bárbaro del Ritmo es como lo ha bautizado el pueblo desde sus inicios en la música con la guitarra al hombro y la esperanza de triunfar en la Gran Habana. No era académico de la música, efectivamente no era académico, pero sí era músico, porque si tocaba la guitarra y tocaba el 3, por eso le era capaz de decirle a un arreglista, mira yo quiero que tal arreglo, tú me lo hagas tal tumbado de esta manera, porque él se lo imaginaba como él lo hacía en el 3, se lo decía al arreglista y después al arreglista tomaba eso y lo reflejaba en la música. O sea que son cosas extraordinarias que vienen a mi memoria ahora precisamente con el centenario del BN. El carisma con que interpretaba sus tan gustados sonetos, boleros y guarachas, letras cargadas de significado, dedicadas a un amor, a la amistad, a su ciudad querida, quedaron para la historia. Qué bueno baila usted, bonito y sabroso, como fue y Santa Isabel de las Lajas, son parte del legado musical que nos dejó ese ídolo de multitudes que naciera hará 100 años. Y llegaba y decía, tú me haces tan, 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 tonito, ton, tan, y tú me haces tan, y hacía una orquesta, señores, parecía una orquesta, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, el coro decía, vigilante a la boya, pan y cebolla, vigilante a la boya, pan y cebolla, y ahí empezaba a improvisar, improvisaba la china, la india, la negra. En esa calle, la 179 y la 179, las guaguas se paraban y todo el personal de las guaguas, parecía también una manifestación aquello, cada vez que venía y iba la otra. Sus triunfos, tanto en México como en Cuba, hicieron del Benny una figura célebre de la cancionística cubana. El Benny realmente me encanta, sus canciones son preciosas y además su melodía, su manera única de expresar su musicalidad. Próximo a su centenario, el sonero mayor será galardonado con el premio Estrella del Siglo, que otorga el Instituto Latino de la Música a figuras paradigmáticas del arte. Mérito doblemente merecido por sus éxitos en el universo musical. Quienes no solo lo recuerdan por su música porque tuvieron la oportunidad de compartir con él, hablan de su vida como si nunca hubiese muerto. Mi hermano, cuánto te agradezco toda la música que tú has diseminado por Cuba y por el mundo. Eso te lo tengo que agradecer siempre porque de ti he aprendido muchísimas cosas, que sin ella yo no pudiera ser lo que soy hoy. Dice que Gardel fue el inmortal más grande que tuvo Argentina. Bueno, por aquí entonces Benny Morey es el inmortal más grande que ha dado Cuba. Por eso hay que decir, viva Benny Morey, donde quiera que sea. Y que entonces Olófilo tenga el antesala para toda la vida. Siempre reinará dentro de nuestro corazón. Fíjese, sea así, que a pesar de los años de su desastre, nos está manteniendo todavía. El Benny no ha muerto, porque su música lo traslada año por año a la actualidad, tanto dentro como fuera de Cuba. El bárbaro del ritmo sigue ahí para decirnos, elige tú que canto yo. Desde La Habana, Cuba, Irelia Serrano, Prensa Latina Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.